Cayetano Martínez de Irujo ha pasado unos meses de lo más complicados y es que a sus problemas de salud debido a las obstrucciones intestinales por los que ha permanecido ingresado en el hospital más tiempo del que le gustaría, se unen las tensiones con sus hermanos. Enfrentado al resto de la familia desde poco después de que falleciera doña Cayetana Duquesa de Alba en el año 2014, la relación ha llegado a un punto de no retorno. Sin embargo cuenta con el apoyo incondicional de su exmujer Genoveva Casanova y de sus hijos Luis y Amina. Como se puede ver en estas imágenes, la familia aprovechó la tranquilidad que reina en la capital en plena época estival. La gran ausente de esta reunión fue la novia del jinete, Bárbara Mirjan.